Mi nombre es Gerardo Balaza y soy el Director General del Instituto Cultural Uruguayo. Quiero invitarlos a venir a hacer un nuevo curso al ANCLO, que vamos a comenzar aquí en el segundo semestre de este año, que se llama 60 Más, es un curso para adultos que tienen más de 60 años, que en algún momento hayan estudiado inglés, pero que por algún motivo hayan tenido que dejar sus estudios. Entonces es una buena oportunidad para estar retomándolos, poder estar interactuando con otra gente de la misma edad, en inglés, tratando temas de actualidad y refrescando esos conocimientos que traen de momentos anteriores. Se trata de un curso que tiene una duración de dos horas y media, una vez a la semana, que podrá ser complementado con un componente online a través de una plataforma Moodle, para que aquellos que quieran practicar un poco más la lengua puedan estar haciéndolo. Es un curso que se va a adaptar sin lugar a dudas a las necesidades de estos adultos y a sus intereses, con un programa que es bastante flexible, que les va a poder estar tratando los temas de más interés para todos ustedes. Así que bueno, los esperamos en el segundo semestre y estamos aquí en cualquiera de los datos de contacto que van a ver en esta misma página web.